Lo toqué, y me gustó. No me gusta que mi hijo se involucre con ese señor. Tu niño no sería capaz de dejarte aquí, ¿no? Me tiene su pie. Vivo en el mundo de sus labios. Yo estoy bien cuando estoy con él. Busco la playa de sus besos. Soy el ave que vuela cerca de sus caderas y vuelve siempre al mismo puesto. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. Yo solo quiero entrar entre tus labios rojos. Yo solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi cuerpo y mi mar. Mi velero y mi risa. Yo sé que tú quieres besarme. Yo también quiero besarte. Como en todo, por favor, vamos por parte. Trae a mi palda, soy dama de verdad. Se trata de estilo, no sé su sensualidad. Si vas a estar conmigo, quiero que te quede claro. Si tú me respetas, somos dos que lo respetamos entre tú y yo. Ya no hay quien mande, te quiero como el mar. Mi mito gigante. Y a cada paso yo comienzo a comprender. Porque ella es mía y yo soy parte de su piel.